Aplausos Pasamos al turno de preguntas. Pregunta ahora en pleno sobre futuro plan de negocio para el aeropuerto de Corvera, formulada por don Luis Francisco Fernández Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Señora presidenta, señoras consejeras, señores consejeros. Señor consejero, esta tarde viene a contestar una pregunta que formalizamos allá por el mes de septiembre. Bueno, es lo que tienen todos los trámites parlamentarios, en los cuales, como somos nuevos, muchas veces no entendemos. Pero que sí, desde este Grupo Parlamentario, desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, estamos muy preocupados porque tenemos una inversión realizada que todavía no sabemos si es de esta comunidad autónoma y si es de los murcianos, si podemos disponer de ella o no podemos disponer de ella. Tenemos que atender, aparte de los 200 millones de euros, a 8 millones de euros cada año que está pasando. En octubre, usted hizo declaraciones, prácticamente cuando hicimos esta pregunta y era en referencia a eso, de que se iba a contratar un plan para la realización de un plan de viabilidad, un plan de negocio para el aeropuerto de Corvera. Decía en esas declaraciones que en el mes de diciembre estaría. No sabemos si está o no está. Bueno, pues lo que queremos saber es ese plan de viabilidad, si se ha realizado, si se está realizando o en qué está consistiendo. Porque si era en diciembre cuando lo íbamos a tener, estamos ya en febrero y, además, esta pregunta nos preocupa, como decía al principio, porque cada mes que pasa, cada día que pasa, nos está costando mucho dinero a los murcianos tener una inversión paralizada. Gracias, señor consejero. Muchas gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Fernández, buenas tardes. Bien, efectivamente, una breve introducción sobre el tema del aeropuerto para que todos lo conozcamos bien. Cuando yo llegué a la consejería el 27 de noviembre del 14, tres semanas después se anunció públicamente que se daban por resueltas las negociaciones, conversaciones con Aeromur para que fuera esta empresa la que lo gestionara. Y en aquel momento anunciamos una hoja de ruta clara, definida, concreta, en la que no nos podíamos permitir ni un solo resbalón de cara a llegar a la nueva licitación. Había que dar varios pasos, los más importantes ya dados. En primer lugar, declarar la nulidad de Aeromur como gestor aeroportuario, es decir, desvincularnos jurídicamente por completo, cosa que se produjo en el mes de mayo del año pasado, previo dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. En segundo lugar, hacer un inventario de las instalaciones, porque por aquello de que Aeromur había construido el aeropuerto, todavía no estaba en poder del Gobierno regional ese documento. Se hizo el pasado verano, lo dimos a conocer en el mes de septiembre y están ya a día de hoy los casi 5.000 bienes que componen el aeropuerto, muebles y muebles perfectamente identificados, numerados, descritos y valorados, para saber qué es lo que tenemos exactamente allí. En tercer lugar, había que hacer el estudio económico financiero que diera lugar a lo que va a ser el plan de negocio que va a contener el pliego de la licitación, comúnmente llamado ya directamente como plan de negocio, que es como lo hemos hablado todos de estos últimos tiempos. Este plan de negocio se nos entregó el día 29 de diciembre por la empresa, una UTE, Garrigues, Abogados y Pasifae Consultora, que es una mercantil especializada en gestiones de aeropuertos y cuestiones aeroportuarias. Y ese documento nos ha dado una serie de datos que, indudablemente, consideramos que, y así concluye el mismo, que garantizan la viabilidad de nuestro aeródromo. Bueno, prevé en el horizonte 2025, unos 10 años, a partir de ahora, unas horquillas de viajeros más pesimistas que las previstas inicialmente, cuando Aeromur hizo su plan de negocio, pero también más realistas. Así nos lo han confirmado varias empresas del sector aeródromo, varias empresas de compañías aéreas. Una horquilla, la pesimista, 2 millones y medio, la optimista, 3 millones y medio de viajeros, aproximadamente unos 3 millones, podríamos hablar en término medio, de lo que puede ser la previsión de vuelos que puede acoger la región de Murcia en ese momento, gracias al nuevo aeródromo. Igualmente, hay un total de 78 gestores aeroportuarios de prestigio a nivel mundial. Se contactó con 20 de ellos, los que, por razones geográficas o de comunicaciones ordinarias, pues consideraban, esta mercantil, que podían tener más vínculos o más interés en la región de Murcia. De esas 20 empresas, 7 respondieron afirmativamente al interés de pujar por Corvera, 8 declinaron el ofrecimiento y otras 5 todavía no han respondido. Lo cual no quiere decir nada, simplemente porque no han respondido hasta la fecha. Se establecía, se analizaban las diversas opciones para la puesta en marcha del aeropuerto, venta, sociedad mixta, asunción directa por la Administración Pública de la Gestión o sistema concesional, determinando claramente que la concesión con un sistema de un canon variable, es decir, atendiendo al número de viajeros que se produjeran los ingresos con los que se van a llevar a cabo los retornos del préstamo de los 182 millones de euros, que sea el sistema más apropiado. A partir de ahí, los servicios técnicos de la Consejería de Fomento y los servicios técnicos de la Consejería de Hacienda están trabajando en establecer cuáles son esos cuadros de amortización, porque indudablemente tendremos que prever en cuánto tiempo vamos a tratar en recuperar esos 182 millones de euros, a los que hay que sumar el coste de los terrenos, que están actualmente en litigio ante el contencioso administrativo, y saldrá una cuantía y un plan para amortizar esas instalaciones en X años y cuáles serán los retornos previstos vía el canon. Antes de llevar a cabo, una vez que estén preparados los pliegos, antes de llevar a cabo la licitación, indudablemente consideramos absolutamente fundamental, lógicamente, tener la posesión de las instalaciones. Señor consejero, por favor, vaya terminando. Perdón, señoría, perdón, presidenta, termino ya. Recuperar la posesión de las instalaciones, recuperar no, tenerla por primera vez, porque nunca la hemos tenido, se pidió el pasado mes de noviembre. Y, en este sentido, creemos que se va a producir pronto, dado que los últimos cuatro pronunciamientos judiciales han sido todos favorables al Gobierno de la región de Murcia, validan los acuerdos del año 2013, y, por tanto, esperamos que se lleve a cabo en estos próximos tiempos. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. Para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor Fernández. Señor consejero, gracias por sus aclaraciones, pero creemos que son insuficientes, porque, bueno, un plan de negocio debe ocupar bastante más, y por las informaciones que tenemos con técnicos del sector y con personas que están dentro de aviación civil, pues sabemos que es complicado el tema de compaginar todavía los dos aeropuertos militares que tiene a sus lados, más las montañas de enfrente, y que va a ser complicado el atender a vuelos comerciales. Pero esperemos que ese plan de negocio vea distintas actuaciones, distintas visiones de negocio, para poder, de verdad, rentabilizar esas instalaciones, y que, de verdad, pues, sí, en lugar de costarnos 200 millones, al final se queda en un coste inferior, yo, por lo menos, o desde este grupo parlamentario, nos daríamos por satisfecho. Gracias, señor consejero. Muchas gracias, señor Fernández. Pasamos a la siguiente.